Las historias de mis juguetes Peppa, estoy aburrido Joas, ¿estás aburrido? ¿Qué vamos a hacer? Parece que tengo una idea Vamos al guardión A ver qué hay allí Uy, tengo miedo, Peppa Tengo miedo Joas, no digas nada Que yo también tengo miedo Solo le echaremos un vistazo Uy, Peppa, una araña ¡Aaah! Joas, tranquilo ¿Te has asustado? Mira qué mono es Uy, de la araña por todas partes Cajas, polvo ¡Me gusta! ¡Genial! ¡Oh Joas, mira! Parece una nevera A ver qué es esto ¿Para qué sirve esta caja? ¡Joas! ¡Ayúdame! ¡Dinosaurio! Unas bombillas Un reloj ¡Qué interesante! Peppa, es una máquina del tiempo ¡Exactamente, Josh! ¡Una máquina del tiempo! ¡George, Josh! ¡George! ¡George! ¡No lo pulses! ¡George! ¡George! ¡George, ¿qué has hecho? ¡George, abre la puerta! ¡Donde nos reemplazaste! ¡George! ¡George, ¿a dónde hemos llegado? qué flores tan gigantes y los árboles mira qué grandes son o un nuevo yo no toques el huevo no sabemos de quién es oh josh bueno wow mira es un pequeño cocodrilo y qué pequeño es josh vamos a subir a la montaña a ver dónde está nuestra casa guau qué insectos tan grandes dinosaurio josh estamos en la jungla mira estos árboles son gigantes popo dinosaurio no te lo puedes imaginar estamos en la era de los dinosaurios a josh mira hay uno más y no saurio y josh que chulo dinosaurios de verdad o perdón de están huyendo todos donde se han ido todos los dinosaurios ojo que sonido es este que viene está gritando josh dinosaurio josh josh mira quién es ah ah es un dinosaurio josh en mi opinión tiene mucho gusto hambre vámonos jorge corre rápido está muy cerca jorge venga corre uy lo siento cocodrilo rápido jorge pulsa los botones vamos las historias de mis juguetes jorge jorge sal de ahí rápido dinosaurio donde estamos roba robot 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 en el futuro hola jorge mira es un robot 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 hola 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 y dónde estamos en el futuro hola soy robot jorge estamos en el futuro como puede ser jorge jorge corre rápido pero quería adelante vamos a peinaros jorge dice que puede peinarnos vamos vamos a ver dinosaurio espera espera un minuto dadme paso es muy urgente vaya futuro tan mal educado hazme por favor rubia pero rápido quiero ser rubia vale le quedarán bien ojo maravilloso así lo haremos entonces siéntese cómoda jorge por favor jorge 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 has visto le ha quitado la cabeza y ha puesto otra vámonos de aquí rápido jorge 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 vamos en este futuro están pasando cosas peligrosas mira la policía vamos allá policía 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 quien necesita ayuda soy policía jorge 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 estamos a salvo cómo estás estás bien jorge y qué es esto tal vez es una máquina del tiempo y finalmente podremos regresar a casa mi turno a transformación uy jorge quién es qué es esto uy jorge vámonos de aquí quizás encontremos nuestra máquina del tiempo transformación transformación y oh o por fin estoy guapa a volar jorge's rápido necesitamos encontrar nuestra máquina del tiempo pero estamos completamente perdidos mira todo es tan diferente aquí transformadores en todas partes los robos mira hay algo allí dinosaurio mira nuestra máquina del tiempo vamos rápido ya os venga pon dos cero uno ocho vamos